Bien amigos, continuamos en CSB24 Multimedios y nosotros que repasamos las redes sociales a cada momento vimos que lamentablemente desvalijaron una casa en nuestra ciudad fue el día viernes en horas de la noche por tal motivo, más que nada para que no le ofrezcan a ustedes algo de lo que robaron uno por ahí a veces compra y lo único que hace es comprar algo robado hay que tener mucho cuidado con esto por tal motivo, saludamos a Alejandro Parodi Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte ¿Cómo estás Juan Carlos? Acá estamos Bueno, desvalijaron una vivienda, ¿verdad? Sí, fui al campo y me encontré que se habían llevado todo el esfuerzo de mucho tiempo, sacrificio, no me dejaron nada en un ratito ¿Todos se llevaron? Todos, la casa vacía La casa queda dentro de un campo, ¿no? El campo queda muy lejos de la ciudad No, estará a 600 metros de donde termina el pavimento como saliendo para Carmen de Areco Claro Tuvieron tiempo para robar porque se llevaron de todo, ¿no? Sí, 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 entraron con algún vehículo Este, cargaron todo Fue más de una persona Este, y bueno Tuvo este desenlace que La verdad que a uno lo parte a la mitad porque Trabaja muchas horas por día Tanto sacrificio Yo tengo cuatro nenes Uno siempre pensando en la familia En un montón de cosas Y dije, te hagan esto, este te parte a la mitad Sí Bueno Afortunadamente no hubo ninguna persona herida Nada, nada por el estilo, ¿no? No, no, aprovecharon en un momento que yo no estaba Yo no sé si Ya hacía tiempo me habían entrado a robar cables Y yo calculo que sabían cuándo estaba y cuándo no Estaban estudiando los movimientos Y bueno, hasta que me encontré con esto Tenemos algún inconveniente con internet Pero ahora sí vuelvo a escucharte bien Bueno, una cosa que te lleven unos cables Que también está mal Y otra que te desveligen toda la casa, ¿no? Porque no te quedó nada 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 A uno Le enseñan a trabajar A mí mi vieja me enseñó a ganarme todo lo que tengo De chiquita Yo trabajo de los 13 años Y que te hagan esto La verdad que Te da una impotencia y una amargura Y más en tu pueblo, ¿viste? Que acá nos conocemos todos Y se sabe Quiénes son Y yo calculo que las cosas las voy a encontrar General Se corta, Juan Carlos No se escucha bien No, digo ¿La denuncia la hiciste en la policía rural? Sí, sí Sí, en la rural Pertenece a la policía rural Que son los que tienen que investigar Porque el hecho fue en zona rural, ¿no? Exactamente Sí, los chicos igual Me dieron una mano bárbara Fueron 200 veces Ayer vinieron acá a mi casa Con más datos Se están moviendo a pulas Y bueno, espero que las cosas se encuentren Y que nadie compre Algo a bajo precio Imaginando que es robado, ¿no? Sí Esa es la idea O sea, es el sacrificio de mucho tiempo Con lo que salen las cosas hoy Se te hace imposible También lo material por ahí No importa tanto, ¿no? Pero a uno le cuesta mucho ¿Viste? Sí, obviamente hubiese sido peor Si a lo mejor en ese momento Alguien estaba en la vivienda, ¿no? Sí, porque yo a veces salgo Y queda mi señora A veces con los nenes Y ahí calculo que no sé No sé qué hubiese pasado Alejandro Cuando vos llegás al campo ¿Te imaginaste Por lo que se ve por fuera Que algo había pasado? ¿Había quedado tirado algo afuera? ¿O cuando abriste la puerta Ahí sí te diste cuenta Que te faltaban casi todo? Yo cuando me fui Dejé la tranquera abierta Para poder entrar rápido Porque como me estaban robando cables Yo los tengo que enganchar Y cuando llegué Estaba la tranquera cerrada Y ahí me imaginé Digo, algo raro pasó Y cuando llegué a la casa Y vi todas las puertas abiertas La casa vacía Me agarró un ataque de locura Que no sabía ni para dónde salir Claro, me imagino Uno no piensa Que le puede tocar a uno Esto, ¿no? No, la verdad que no Estás acostumbrado A verlo por la tele Y la verdad que no se lo concijo a nadie Que te roben Que te revisen Todo de esa manera Las cosas de los nenes Los cajones La ropa No sé Todo Te sentí de una manera Con tanta impotencia Que no sabés ni qué hacer El elemento A los cuales Referías recién Alejandro, te preguntaba Si te llevaron plata O solo muebles No Había una cajita Que yo tenía con llave No tenía mucho dinero Pero también Si se la llevaron Revolviendo Todos los cajones Bueno, después se llevaron Ropa mía Se llevaron Todo lo que había Al alcance de la mano Lo agarraron Evidentemente Entraron con alguna camioneta ¿No? Porque para llevarse la mesa Y la silla nomás Pero esa es la camioneta Sí Sí, sí Porque en un auto Eso no lo cargas Los sillones La mesa La silla El freezer El microondas La estufa Herramientas Todo 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 Un par de vías Que no para llevarse todo eso Yo calculo que han hecho Un solo viaje Porque A menos que se animaran A tanto Y un par de cosas Se les han caído Y más o menos Por ahí Yo le Le calculo El recorrido que hicieron Pero después A dónde terminaron las cosas La verdad que No sé ¿Salieron para el lado De la ciudad O para el lado del campo? Para el lado del campo Está el caminito finito Que sale Para el cruce De cuatro caminos Que sale El bandario de Carmen Ahí se les cayeron Un par de cosas Así que se calcula Que fueron por ahí Pero después De ahí a dónde Terminaron las cosas La verdad que no sé Claro Normalmente La policía logra Esclarecer los hechos Esperemos que esta vez También ¿No? Sí Ojalá Ojalá porque Cuesta todo muchísimo Y yo la verdad Que no saqué la cuenta Pero yo calculo Que se llevaron Más de 2 o 3 millones De pesos en cosas Bueno Alejandro ¿Querés agregar algo Alejandro? Más que nada A la gente Que no compre Porque además Estas cosas Se venden a bajo precio Lo que te da la pauta Que son robadas Sí Sí, sí Porque ya tengo Un freezer así De esa magnitud Cuando le vale Un millón y medio De pesos Por ahí te lo venden Por moneda Pero bueno Más que nada Decirle a la gente Que cualquier novedad Que avise O que te avise a vos O que me avise a mí Que se comunique A la policía Y a ver si podemos Dar con las cosas Que se ponga En el lugar tuyo Que te lo robaron Y no es justo Que alguien lo pueda comprar Sabiendo que viene De mala manera Lo que te ofrece O lo que le ofrece Sí, sí, sí Y está pasando En todo Capitán Sarmiento Porque por ahí Hablando con uno Sí, me entraron a robar Hablando con otro Hablaba con el vecino Me decía que le robaron 130 gallinas Le robaron el radiador De la camioneta La batería Hablo con el otro vecino Otra cosa parecida Y la verdad Que es una lástima Porque Sarmiento Siempre fue tranquilo Y acá Más allá de todo Son más o menos Siempre los mismos Esa es la impotencia Que a uno le da ¿Esos robos A los que nos contaba recién Son también En zona rural O en la ciudad? Pegadito al campo Donde estoy yo Claro O sea, están acostumbrados A manejarse así Claro Es plata fácil Pero bueno El tema es Que se puede allanar Y encontrarlos Y bueno Que después la justicia Haga lo que tiene que hacer Y nada más Alejandro Está el tema Está el tema Que le den la orden De allanamiento Porque la policía Por ahí Sospecha de algo Pero necesita una orden Para allanar No es tan fácil Como uno por ahí cree Exactamente Bueno, yo presenté testigos Presenté pruebas Presenté todo Para que Liberen la orden De allanamiento Así que espero que Se puede hacer Bueno, por ahí sí Mirá Un mensaje De un televidente De Iván Que dice que hay que agarrarlos Y pegarles Para no decir Una mala palabra al aire ¿No? Sí, sí Sí, sí La impotencia Que uno siente El El malestar Continuamente No No puedo estar En ningún lado Quieto ¿Viste? Estoy acá Me siento mal Estoy en otro lado Me siento mal ¿Viste? Es algo horrible Bueno, seamos optimistas Alejandro Ojalá Ojalá que se pueda ver Con el paradero de las cosas Por ahí sí Se cortó No se escuchó Agradezco Sí Ojalá Que aparezcan Las cosas Y que Los que se dedican Están a estas cosas Estén donde deban estar Y no caminando Junto a nosotros ¿No? Exacto Porque lo vuelven a hacer El que está acostumbrado A robar Vuelve a robar Alejandro Te agradezco mucho Lamentamos lo que te pasó Hay que ser Positivo Que la familia Que la familia está bien Que eso termina siendo Lo más importante ¿No? Sí Sí, sí Y también más que nada Por el pueblo Que es un pueblo lindo Tranquilo Estos tipos Tienen que desaparecer Tienen que estar En otro lado No acá Exacto Exacto Muchas gracias Alejandro Te mando un abrazo grande Gracias Igualmente Juan Carlos Un abrazo grande Gracias Gracias Hasta luego Bueno Lamentamos mucho Por supuesto Lo que le pasó A Alejandro Son momentos Difíciles Afortunadamente No No había nadie En la tasa Bueno A lo mejor Si no No había nadie No Pero bueno Por lo menos Te contamos Todo lo que sucede Aquí en nuestra ciudad Lamentamos este hecho Pero bueno Queríamos hablar Con Alejandro Para que nos Conocer un poquito más En detalle Sobre esto Que lamentablemente Le tocó Seguimos Como siempre Contándote Todo lo que pasa En Capitán Salud Gracias